Cabe una cerveza La noche se pesa, cuando amanece La noche se pesa, cuando amanece Que vengan todos, la fiesta está encendida Todos quieren gozar Bartender, una cerveza fría Se apagan las luces, la música sube La gente gozando, no hay quien lo dude Se apagan las luces, la música sube La gente gozando, no hay quien lo dude Es la cosa, de momento todos gritan Hey, 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 hey Hey, 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 hey La noche se pesa, cuando amanece La noche se pesa, cuando amanece Ver, 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 hey Pequeña, aprieta, aprieta Es la cosa, es la cosa Que vengan todos, la fiesta está encendida Todos quieren gozar Bartender, dos más Se apagan las luces, la música sube Oye, 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 oye No baje el volumen Se apagan las luces, la música sube Oye, 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 oye No baje el volumen Es la cosa, de momento todos gritan Hey, 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 hey Dame una cerveza que quiero beber Dame una cerveza que yo quiero Dame una cerveza que yo quiero Dame una cerveza que yo quiero Perder, 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 perder Todo el mundo con la clave Pa, 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 pa Si no te sabes la clave Endereza Pa, 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 pa Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Pum, pum, caca, pum Tómala suavecita que no se caliente No, no, que no se caliente Dame una cerveza Que quiero beber Dame una cerveza Que quiero beber La noche se presta Para amanecer La noche se presta Para amanecer Que me la doy, me la doy Que me la doy, doy, doy Tu amigo yo soy Que me la doy, doy, doy Tú me estás invitando Que me la doy, doy, doy Y temprano a tu casa Yo voy, yo voy Temprano yo que voy Que me la doy, doy, doy Para dar de dos cervezas Aquí estoy Que me la doy, 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 doy Que me la doy, 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 doy Que me la doy, 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 doy Que me acompaña a beber Que me la doy, 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 doy Amigo, ¿quieres una cerveza? Que me la doy, 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 doy ¿Qué me la doy, 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 doy